Lo vamos a hacer de esta manera, una música sabrosa, de lo que sí que se la vamos a dedicar, muy en especial, para la gente que gusta bailar y gozar de la música del ayer, hoy, con el sonido del presente. ¡Miren nomás! Ese tema nos lo pidieron hace dos meses, precisamente aquí en el Family Hall, hoy va dedicada para todos ustedes, mis chamangos. Niños malos, no salguí de la venida. Ahora, ahora sí que suene. TNV, 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 igualita. TNV, SX, como el popo y la mujer dormida. Sonido Brots, le damos la bienvenida. Niños patos, seguiremos tirando. Nos da, siempre de por vida. Roquero, payaso, Terry, loco, loco, loco. Angelito Junior, Chinata, el vago, Perigo, Huicho. Votas Draft Familia. Soldados de la 42. Niñas malas, quinta venida, losna, igualita, fíjense, pobre como tú, tengo a mi madre, a que todas y a mis hijos, que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar. Niños malos, toda la T&B, puro guerrero hecho, Simón S. Ya no llores, Cuco, ya no llores, Alejandro, toda la T&B, igualita, pura T&B, pura T&B, pura T&B. ¿Qué nos vio nacer? Nueva York, Nueva York, si nos dio a reconocer, poderosos de la cumbia, qué trazas, Snappy Boy, Manny Lucero, Luño Rando Islas, Aldo Nardes, ese loquito Spy, para... Noé, Dani, que para, el fin, quien me para, el seca, no se ha hecho ni más, todos los que están dados, la T&B, puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso. Verde, blanco y rojo, el color de mi bandera, gran familia mexicana, Honda sin ley, niños malos, T&B, quinta venida Brooklyn, todo y súper de Matamoros, Balú, Gale, Lombriz, Cancelo, Loco, Pelón, Perico, Duque, Chaparro, Perro, Los Ebaneros, niños malos, 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 triunfaré, la maldita Honda, Honda sin ley, Lapa Guerrero. Alex Santos, la voz que conquista. Muchos nos quiere, muchos nos odia, aquí estamos, seguiremos haciendo historia. Soldados en la 42, Brooklyn Barrio, Malo, Zuki, Charo, Grifes, Wepper, Flaco, Gemelos, Chamangos, Chile, Payasa, Cholo, Compadras de las Rojas, Digno, Aras, Digno. Los dice el pinche Charo. What up, my nigga Charo. Bro, familia mexicana. Cholos de bro, niños malos, soce, par, trece, 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 trece. Y al sol y ese. Cuatro. Sabroso. Igualita. Toda la tía en mi. Porque fuimos, somos y seremos. Malditos niños malos, por siempre reinaremos. Chango perro. Chango perro, migui. El grillo, el flaco, el ángel, el chino, el paco, el diablo. Ego, mosco, negro, sapo, zapito. Cholo, güero, chaparro. Mi chapano. Basket ticket es madroso. Ese es Libi. Todos mis jarrones hasta el cielo. Gato, rambito, loco, caña. Fuchi, chuga. Viencioso, santo, cheto. Allá en la malita roja. Cholos, uno, seis, siete. Trece de Astoria. Soldados, cuatro, dos. Soldados, cuatro, dos. D&B. D&B. Hasta la roja. Santo Jimmy Cheto. R.I.P. Gato. Dos letrotas, N.M. Niños malos. Un saludo por la organización. Alex Santos. La voz que conquista. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya llegaron. Todos sus padres y maestros. D&B. Pura D&B. Puro niño malo. El palo malo. Igualidad Lapa. Buena visa. Toda guata y becuelo. Vicky Griso Chimbo. Y un saludo. Pato. Puro. Pura gran familia mexicana. T&B. D&B. D&B. El Miki. D&B. El Miki. Teletrotas. Ruklin Barrio. Hasta ahí nada más, mis amigos. Alex Santos. He ha 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 ha. ha 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 ¡Droma!